El Capitán Genaro Sandoval Plasencia dio a conocer que ha bajado el índice delictivo en Río Verde, gracias a los recorridos de seguridad y vigilancia que se realizan en los diferentes puntos de la ciudad. Bueno, mira, qué bueno que tú mencionas precisamente esa situación. Efectivamente, el trabajo coordinado, el trabajo en conjunto, base de operaciones mixtas, filtros, puestos de control, todo eso desde luego inhibe cualquier situación que se pretenda realizar por la gente que realiza algún acto delictivo o bien de sanción administrativa. Dijo que el manantial de la Media Luna cuenta con seguridad privada. En caso de un incidente mayor, se da a conocer a las corporaciones policíacas. La Media Luna, que es en donde concurren muchos a divertirse, pues ahí tenemos una policía de seguridad privada que la directiva ejidal pues precisamente muy atinadamente tiene para el resguardo precisamente de ese manantial. Cuando hay algo que trastoque o que lastime la tranquilidad de los pacientes, pues inmediatamente nos dan aviso vía radio, vía teléfono y de inmediato pues se hacen precisamente las detenciones de los infractores y se les lleva a la sanción de tipo administrativo o penal según corresponda. Garantizada la seguridad en el municipio y sus alrededores, aseguró el capitán Sandoval Plasencia. Estamos bien alerta de que no haya precisamente posesión, importación y armas de fuego en la vía pública ilegalmente. Estamos precisamente nosotros muy pendientes de todas estas situaciones para que la tranquilidad de precisamente la población, de la gente de bien, esté debidamente bien garantizada.